Esa pelota... Bloque. Resfuega el bloque de Fátima, la número 9. Bloque, dice la repuesta bien. Fijo el bloque. ¿Qué tal partido, señoras y señores de ATV? Solo lo mejor. Para todos ustedes. Ana Moser, Elia, la trasfuerte, el mate de Patricia Coco. Luciana, Pivene, Elia, Ana Moser. Ana Moser, imparable los mates de Ana Moser. Lo mejor del torneo, Ana Moser, definitivamente. Hay servicio para colgarse Sao Caetano. Si gana este set, gana el partido y consigue el título. Ana Moser, Arlene, Luciana, Ilma. Ana Moser, Patricia Coco. No llega Ariana, no llegó Ariana a recesionar esa pelota. Y el punto, punto número 10. Hay tiempo que solicita el técnico del ACWA. Y está ahora en busca de recuperar el balón. ¿Cree que gana este partido, Colgate, Eliana? Como van jugando, sí. Y acabamos de ver un sensacional punto de Ana Moser, que está ahora utilizando ese poderosísimo saque de potencia, que se llama, con el cual ha logrado muchos puntos esta noche. 11 para Colgate, 5 para el ACWA. Se está coronando campeón el equipo de Colgate. Eliana, Vilma, Sabrina, Elia, Silene, Luciana, Ana Paula. Ana Paula. Ana Paula Méndez, jugadora muy efectiva en posición 4. Al servicio de Luciana, la número 11 del ACWA. Ana Paula Lima, Elia, Fátima. Recupera, recupera servicio con el atestado Caetano. Que si gana este set, gana el partido, y gana el título. Sudamericana de Clubes Campeones. ATV, 10 años viendo lo mejor. Silene, Luciana, ya atrás, Ilma. Filma parecida. Recupera servicio al ACWA. Bala número 4, Arlene Queiroz. Recesión, Elia. Deleva, la número 11, Patricia Coco. Delevo, Patricia Coco. Recupera servicio al equipo de Colgate. No es porque se apellide Coco, pero yo le doy el título a ella. Muy inteligente. Gracias, Coco. La mejor jugadora en capacidad ofensiva técnicamente. Ahora el servicio está para la chica del ACWA de Fiori. Van a Paula Méndez, número 2 del ACWA. Al servicio. Ana Moser. Silene. Sabri Navado. Salve a la chica, es increíble. La chica del ACWA. Ana Moser. Elia. Mate de Patricia Coco. Mate de Patricia Coco. Y señores de Sudamérica entera. Chile. Colombia. Bolivia. Perú. Argentina. Brasil. Con la señal de ATV. Y a partir del 15 de junio. Con la Copa América. Silene. Luciana. Silene. Elia. Patricia Coco. Ariana. Silene. Hay doble. Llegó. Llegó. El punto número 12. Punto número 12 para Colgate. Tardó demasiado el cambio que está haciendo ahora el técnico del ACWA. Reingresa Leila y se retira Mariana. Regresó Leila Gómez. Va Patricia Coco al servicio. Arlene. Luciana. Silene. Salve a la chica del ACWA. Luciana. Silene. ¿Qué tal mate? Pero ese mate cayó fuera. Llegó. Llegó el punto número 13. Punto número 13. Para el equipo de Colgate. Se acerca. Paso a paso. Mate a mate. Punto a punto. En pos del título sudamericano. Patricia Coco al servicio. Tocó. Tocó la neta al servicio de Patricia Coco. Y recupera al servicio de la coedición. Ya está quemando sus naves el ACWA de Fiori. Sabe que de necesidad mortal tiene que irse al bloque. Por eso el cambio anterior y la aparición solamente en el cambio sucesivo. Para que la número 8. La zurda Leila. Entre a la posición derecha. Ella es zurda. Y por ese lado puede causarle problemas a Colgate. Pero la ventaja de mantenerla en lo que se llama el ritmo. El triunfo es inolvidable de Colgate. Ana Paula Lima. Elia. Ana Buster. Imparable. Ahí estuvo la rúbrica. Elevándose. Matando y consiguiendo. Recupera al servicio. Para el equipo de Colgate. Que tiene 13. 13 a 6. Sobre el ACWA de Fiori. Va Sabrina Vado al servicio. Luciana. Gilma. Puede llegar el 14. Elia. Patricia. Lo dijimos. Llegó. Llegó el punto 14. Se está acabando. Se está acabando este partido. Porque llegó el punto 14. Encapilla el ACWA. Encapilla el equipo de la Colgate. Se acaba el set. Luciana. Silene. Ahí está. Respuesta. De las brasileñas. De el ACWA. Responde la Sota brasileña. Ana Paula. Ana Buster. Silene. Para el mate. Luciana. Silene. Elia. Ana Paula. Ana Buster. Ana Buster. Ana Buster. Ana Buster. Se acabó. Fuera. Fuera. Se acabó. Todavía. Todavía. Dice la rúbrica. Esa pelota cayó fuera. Parecía que se acababa. La chica se iba en el campo. Hay una pausa todavía para la celebración de la chica de Colgate. Va Silene al servicio. Y esa pelota cayó fuera. Qué manera de perderla. Qué barba. Vamos cumpliendo este encuentro. Vamos concluyendo este encuentro. Van a Paula al servicio. Silene. Silene. Luciana. Gilma. Gilma. La número nueve. No quiere todavía Silma. Que las chicas de Colgate celebren el título. Sin embargo, Gilma, aparecida Caldeira, ha desaparecido del partido de los dos últimos años. Ana Paula. Elia. Elia de Sausa. Poniendo su firma en esta colocada. Recupera servicio Colgate Sao Caetano. El público vibra. Y usted ve en sus hogares. Y Sudamérica entera. Goza con esta final final. Que ATV le lleva a todos sus hogares. Quiere terminar con el bloque, el conjunto de Colgate. Saque en potencia de Ana Mozart. Puede causar muchísimos problemas a la defensa de Acqua. Va Ana Mozart. Todo el público ya vendiendo este saque. Luciana. Ana Paula. Recupera servicio la Acqua di Fiori. ¿Qué tal partido? Y la gente está disfrutando mucho en sus asientos de este partido. Un vibrante partido cuando vemos que reingresa Patricia Coco. Una de las mejores jugadoras de este torneo. A la número 11 al servicio, Luciana. Para la Acqua di Fiori. Ana Mozart recupiendo con el árbitro de piso. El público pinge al árbitro. La fiesta del vole. Se va acabando. Sabrina Vago. Elia. Doble. Doble. Elia. Llegó el punto número 7 para el Acqua. Los nervios del punto 14. Los nervios, los nervios. Aquí el Eduardo de Botasme. Elia. Tratando de sorprender a la chica en el Acqua. En condominio. Hoy, después del vóley. ¡Mate! De Ana Paula. Llega el bloqueo de Ana Paula. Llegó el punto número 9 para la Acqua di Fiori. Cuando vemos que Ana Mozart reclama constantemente al árbitro peruano González. Está reclamando que las jugadoras de Acqua di Fiori al momento de intervenir rozan la red. Pero no es eso. Lo que pasa es que la pelota tiene contacto con la malla y lleva la malla hacia las manos de las jugadoras del Acqua di Fiori. Eso no es falta. Elia. ¡Fátima dos altos! ¡Recupera! ¡Recupera servicio del equipo colgante! Ahora sí. Nuevamente en capilla el Acqua di Fiori. El público vibrando. Va al servicio de Elia de Sousa número 7. ¡Esta pelota de afuera! ¡Esta pelota de afuera! ¿Qué falla? ¡Imperdonable! ¡Imperdonable señorita Elia de Sousa! Porque en Brasil los hinchas de Colgate también. ¡Arlene Queiroza al servicio! ¡Elia! ¡Ana Mozart! ¡Ana Mozart! ¡Recupera! ¡Servicio Colgate está ocaitando! ¡Va a ver una variante ahí, Vila! Bueno, sí va a ingresar Ana María Freitas y se retira la morena Fátima Dos Santos. ¡Ana María Freitas! ¡Va al servicio! ¡En sus manos puede estar el triunfo! ¡Ya número 15! Arlene, Luciana, Gilma, le paran el mate a la Paula Lima. ¡Mate fuerte! ¡Se acabó! ¡Se acabó amigos de toda Sudamérica! ¡Campión con la que está!